Hola mi gente bella, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal. Mi nombre es Gory y es un placer estar con ustedes un día más. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por despertar esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo. Gracias por sus likes y por seguir comentando y compartiendo mis videos. En el día de hoy le voy a estar compartiendo ideas muy económicas para que decore la puerta de entrada de su hogar o también la puede ubicar en la cocina. Le voy a estar enseñando a hacer decoraciones con reciclaje, con cartón para que decore en esta primavera que ya se acerca. Y no sé si ustedes celebran Pascua también, pero es una buena idea para poner algo bonito en la entrada de nuestro hogar, algo que nos identifique. Yo voy a estar usando materiales que ya tengo en casa, voy a estar utilizando cartón y algunas otras cositas económicas y al acceso de ustedes que pueden conseguir muy fácilmente en sus países también estoy segura. Espero que les gusten estas ideas muy económicas y si es así que no se vaya de aquí sin antes dejarme ese me gusta, ese dedito arriba, ese like, como usted prefiera decirle. No se olvide también de suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho y activar la campanita de notificaciones. Sé que hay muchas personas que no les llegan las notificaciones. Pero chicas, entonces estén checando mi canal para que no se pierdan estas ideas y ahorras también. Hay muchas bellezas en la tienda, pero el precio es alto. Entonces yo lo que hago es copiar esas ideas para que ustedes también no se queden sin decorar en esta primavera. Y ahora sí, mis chicas y chicas, vámonos a empezar con esta manualidad del día de hoy. Vamos a estar reciclando esta caja de cartón y para hacer unos círculos voy a estar ocupando estas tapas que son para la estufa. Con la ayuda de un lapicero voy a marcar alrededor del primer círculo grande. Voy a ocupar uno más pequeño para formar el centro y marco de la misma manera que hice el primero. Cuando ya esto está bien marcado con una cuchilla con suficiente filo voy a cortar alrededor de las marcas que hice y por favor tener mucho cuidado. Remuevo el círculo de en medio, así, y ahora voy a tomar el círculo un poco más pequeño y voy a hacer el mismo procedimiento que en el primero, solo que utilizando pues círculos de diferentes medidas, mis amores. Igual forma, cortaré con la navaja con mucho filo. Con el mismo cartón voy a estar dibujando unas orejas y esto lo hice así a pulso. Estas van a ser las orejas de mi decoración para Easter o para Pascua que voy a estar haciendo. Vamos a estar formando una corona, un adorno para la puerta en forma de conejo, mis chicas. De los círculos he cortado dos del mismo tamaño, dos grandes y dos pequeños. Aquí los tengo, miren. Esto es para reforzarlos. Ahora que ya los tenemos listos, pues vamos a unirlos. Primero voy a estar uniendo los grandes con suficiente pega caliente, así como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Van a unirlos los dos. Yo corté dos para que fuera más resistente. Haré el mismo procedimiento con los más pequeños. Chicas y chicos, tengo este pedazo de tela blanca que la estuve usando en la navidad pasada y me quedó todavía ese sobrante. Y vamos a darle uso ahora cortando tiras como de 3 pulgadas de ancho aproximadamente. Esta tela la conseguí en Walmart. Y lo que vamos a hacer es forrar esos círculos de cartón. Así como yo lo estoy haciendo ahora, pero van a poner un poquito de pega caliente al principio. Y cuando se termine esa tira, simple y sencillamente añaden otra y continúan con el mismo procedimiento enrollando bien bonito. Aquí tengo los dos círculos ya forrados y ahora voy a estar haciendo las orejitas. Estoy cortando una forma de tela que quede con un centímetro de excedente a la orilla de cada orejita para poder doblarlo. Si ustedes prefieren, pueden forrarlo por los dos lados. A mí no me pareció tan importante esto porque esta es la parte que va a ir hacia la pared o hacia la puerta donde se va a ir colgado. O sea que esto nadie lo va a estar mirando. Estoy ayudándome de un palito o algo aquí para no quemarme mis deditos. Y ahora sí le corto esa puntita que queda arriba y voy a hacer el mismo procedimiento con la otra oreja. Recuerden dejar un pequeño sobrante a las orillas para que puedan doblar. Aquí están las orejas de mi conejo o corona para primavera. Y ahora voy a estarlo uniendo al círculo pequeño. Para ello voy a estar ocupando estas maderitas. Y chicas y chicos, miren lo que yo estoy haciendo aquí. Voy a descubrir un pedazo de cartón porque necesito que la madera quede fija al cartón, no a la tela porque se va a mover. Necesita ir pegada del cartón a cartón. Ahora voy a asegurar así por la parte de enfrente echando mucha pega también. Y voy a hacer lo mismo con el círculo de abajo. Voy a unirlo con las mismas maderitas y abriéndole huequito entre la tela para que se muestre el cartón mis chicas y chicos. Así como yo lo estoy haciendo ahora es para que quede más firme esto. Tal vez pienso que se podría haber hecho esto primero pero yo quería que me quedara bien forrado por la parte de enfrente. Así es que ustedes deciden la forma que quieran hacerlo si primero o después. Ya esto está bien reforzado y voy a estar decorando la parte de en medio con estas ramas nevadas. Estas ramitas que las compré en Walmart por 2 dólares cada ramita. Y estas flores pues yo ya las tenía. Aquí estoy dándole la medida que más me guste. Estoy cortando las ramas y una vez cortadas a mi gusto voy a estarselas pegando con silicón caliente en el centro. Las flores rosa también se las voy a estar pegando así y ustedes deciden el color que quieran ponerle mis chicas. A mí me encanta el rosa y me parece que quedan bonitas con estas hojitas así de este color. Mire qué bonito va quedando esta decoración que no parece que es cartón reciclado. Ahora mis amores ya que estoy terminando de pegar la florecita vamos a hacerle un moño en el centro a este conejo o a esta corona para la puerta y para eso voy a estar ocupando esta cinta y solo pagué 99 centavos. Entonces voy a cortar un trozo de la cinta. Esta cinta tiene alambre. Voy a medir qué tan grande quiero el moño. Voy a unir la cinta así y esto no les voy a explicar mucho porque ustedes saben que yo soy mala haciendo estos moños pero yo voy a hacer lo que mejor pueda. Siempre se los digo. Yo estoy trabajando en esto mis chicas. Voy a cortar un pedazo en el centro y voy a hacerle así que van a hacer las partes de abajo y para que quede un poquito más forma voy a doblarle así como ustedes están viendo y voy a pegarlo en el círculo de abajo. y esta corona está lista mis chicas. Así es como ha quedado este conejo. Aquí la tengo en la puerta en color blanco. La foto que ven en pantalla fue mi inspiración valía 25 dólares y yo se las enseñé a crear pues con reciclaje de cartón mis amores. Déjenme los comentarios qué le parecen estas ideas con reciclaje. Aquí la tengo en la puerta principal de mi casa en la entrada mire qué bonita se ve y aquí se va a quedar toda esta Pascua y les voy a dar una vista de cómo está el día hoy miren cómo está de frío está nevando este es mi barrio mis chicas para que conozcan un poco está haciendo mucho mucho frío el día de hoy. Aún no viene la primavera mis amores y va ignorando ese calorcito pero bueno. Para la segunda idea estaré usando esta cubeta esta que es como una ventana de metal huevitos de Pascua espuma flores de lavanda 98 centavos en Walmart y estas flores que yo ya las tenía también estos aseguradores pega caliente y vamos a empezar empezaré colocando la cubetita esta allí marcaré con un plumón negro para hacer unos huequitos mis chicas y regreso ya los huequitos están hechos se los hice con un clavo y un martillo ahora voy a meter el asegurador así para sujetar la cubeta hacia la esta cosa de alambre esto es para jardín mis chicas yo la compré el año pasado en el Dollar Tree y la cubetita también la tengo desde el año pasado y también la encontré en el Dollar Tree lo que quiero asegurar esta cubeta hacia esta ventana y aquí les voy a dar una idea miren si ustedes tienen poco espacio en el baño pues podrían utilizarla para poner sus toallas de secarse las manos le ponen unas ramitas de lavanda para que se vea un poquito más fresco y listo la cuelgan ahí arriba del baño esto solo es una idea que yo les estoy dando también la pueden usar en la cocina y poner frutas o cualquier cosa por cierto la parte de abajo esa que se ve ahí se corta pero no tengo una cortadora a mano solo le estoy dando idea pero yo la ocupo realmente para decorarla de otra forma y voy a estar utilizando esta espuma que como ven tiene muchos huequitos porque yo la reutilizo a cada rato la centro ahí para darle ese color verde voy a estar ocupando esta guirnalda que fue de navidad pasada voy a centrarla allí en esa cubeta y voy a empezar a decorar con estas hermosas rosas en color lila que yo tengo desde hace como dos años mis chicas y chicos ahora le voy a estar colocando una ramita de estas de lavanda que costaron 98 centavos en walmart y la voy a colocar así para los huevos de pascua aprovechando que tengo estas florecitas aquí voy a estarle removiendo la parte de arriba de la flor y los huevos tienen un hoyo entonces ahí en ese hueco que tienen esos huevos voy a estarle metiendo la varita y así va a quedar esto si ustedes no tuvieran esto pues pueden ponerle palillos o palillos para brochetas no sé como ustedes le digan a eso así es que yo los he visto en el Dollar Tree con palillos pero yo tengo estos palitos de flores entonces voy a reutilizarlo chicas tengo este esta maderita o este letrerito no sé cómo decirle lo compré en el Dollar Tree y voy a estárselo pegando así en frente en la cubetita así y ahí dice Felices Pascua o Happy Easter ahora que ya lo tengo así voy a estar colocando los huevos de Pascua adornando esa canastita mis amores no sé no sé si en sus países celebran Pascua pero aquí en Estados Unidos esto es muy común chicas esto se celebra las tiendas ahorita están llenas de conejos de huevos y de toda cosa así para Pascua y yo les estoy mostrando ideas por si ustedes también decoran en su país así si llevan esta tradición y así ha quedado la canasta ya terminada esta se puede colgar en la puerta también de entrada mis chicas o en cualquier área de su hogar por la chimenea por la cocina cualquier rinconcito que usted quiera darle un estilo de Pascua o de Easter miren aquí la tengo colgada por la ventana hacia afuera esta ventana grande que yo tengo aquí por mi área de la cocina aquí la colgué y miren combina con mis cortinas me gustó mucho esta manualidad para la segunda idea vamos a estar creando estas hermosas zanahorias chicas y para ello voy a estar ocupando esta tela en color naranja y esta otra en color así verde solo tengo este pedacito también van a ocupar fibra de esas que llevan las almohadas pero yo no voy a ocupar esta tela las quiero más naturales y para eso tengo estas hojitas que las compré en el Dollar Tree y vamos a empezar mis amores también vamos a ocupar una aguja con hilo ya se me estaba olvidando y también la pega caliente lo que vamos a hacer es doblar la tela así y cortar un triángulo así como yo lo estoy haciendo ahora mismo lo que vamos a hacer mis amores es doblar la tela así hacia lo contrario o sea por el revés voy a estar usando pega caliente pero también lo pueden hacer cosido a máquina o a mano pero yo se las voy a estar enseñando con pega caliente en esta ocasión y voy a reforzarlo otra vez para que eso quede bien seguro voy a doblar así como ustedes están mirando en la imagen aseguro bien echando suficiente pega ya que tengo ese cono así listo todo bien pegado vamos a darle la vuelta hacia el derecho mis chicas para sacar bien la punta estoy ayudándome de ese palillo así para sacar todo bien la puntita ya que esto está listo mis chicas vamos a tomar la aguja e hilo y vamos a hilvanar esto se llama hilvanar hacer unas puntadas así largas así por toda la parte de arriba del cono que hicimos cuando el cono está terminado de hilvanar en la parte de arriba no vaya a hacer nudo ni vaya a cortar la hebra déjelo así con la aguja colgando va a tomar la fibra y va a empezar a rellenar desde la puntita así metiendo poquito primero y así que quede bien durito bien rellenito así como lo estoy haciendo ahora ayúdese de sus dedos para acomodarla bien ahora va a jalar la hebra así como yo lo estoy haciendo las puntadas tienen que ser largas para que pueda jalar porque si lo hace pequeño eso no se va a poder miren esta rama son las hojas de la zanahoria le echamos un poquito de pega caliente y lo metemos en el centro de la zanahoria con la ayuda de un palillo o una cosita que usted tenga allí va a ir metiendo así como yo lo estoy haciendo metiendo para dentro todo eso que quede bien bonito con la misma ayuda de la aguja va a hacer unas puntadas así pero que no se vea tanto y va a ir jalando con mucho cuidado para que la hebra no se le vaya a romper va a hacerlo así despacio y cuando termine va a hacer un nudo al final para asegurarlo ahora voy a estar ocupando esta creo yo no sé qué es esto chicas es como si fuera la la tusa del maíz las que son del campo me van a entender pero yo no sé esto lo compré en el Dollar Tree y voy a estar ocupando una partecita de esta y voy a hacerle un nudo o un amarrado a estas zanahorias porque así fue como yo las vi en la tienda y más adelantito van a ver la foto de mi inspiración esta es la foto de la cual me inspire yo y valían 6.99 en Marshall pero yo la estoy creando con cosas que ya tenía aquí en la casa y aquí están mis zanahorias frescas listas para comer o para darse a los conejos y bueno mis amores esta ha sido las tres ideas de manualidades con reciclaje muy económicas para que decore su hogar que yo le he traído el día de hoy recuerde que hemos utilizado productos que ya tenemos en casa y alguno que otro del Dollar Tree pero yo sé que usted lo puede elaborar con solo productos que tenga en su hogar espero que les hayan gustado estas tres ideas déjenme en los comentarios cuál fue su favorita y cuál usted va a crear también qué le parecen estas ideas con reciclaje que aquí le comparto aquí en el canal por favor comente que es muy importante para mí déjenme esos like por favor que me ayudan mucho y comparta con sus amistades para que sigamos creciendo muchísimas gracias mi gente bella por todo el apoyo adiós adiós adiós